Seguimos con noticias ahora, la denuncia de agresión sexual contra el general Acosta Castellanos se habrá producido porque este no cumplió con la entrega de un apartamento a la supuesta víctima. Esta revelación la hizo el abogado Pedro Alejandro Almonte Taveras, quien presenta un acto de alguacil, el cual alegadamente evidencia el acuerdo. Tenemos en directo a Rafael Lara con los detalles. Adelante. Saludos, buenas tardes. El abogado reveló que el general Acosta Castellanos mantuvo una relación sentimental con la joven. Durante dos años, también asegura que los padres del adolescente consentían dicha relación. Digo, a la mamá que es lo que ustedes quieren. Me dicen, no, yo lo que quiero es que el general le alquile un apartamento a mi hija, se lo amueble, le pague sus estudios y que no me la desampare porque esa niña ahora mismo está desamparada. Digo, usted está escuchando, general. Me dice, sí, pero yo no tengo problema con eso. Digo, yo tampoco me opongo porque no quiero hacerle daño. Cuando terminamos la conversación, el general vuelve y se retira a Santiago y no cumple con lo que le dijo a la menor y a la madre. El abogado Pedro Almonte Taveras reveló además que en el escándalo también está implicado el coronel de la Policía Nacional, Ángel Antonio Piña Bautista. El general le dice al coronel la información que tengo, mire a esa muchacha, búscame el sitio por ahí y búscame de dónde dormía. Ahí es que empieza la relación con Piña y la muchacha. Cuando el general se da cuenta de que Piña está con la muchacha, lo traslada a Santo Domingo. Y cuando lo traslada a Santo Domingo es que después sale el video de la menor con Piña. Entonces, ¿qué le quiero decir con todo esto y a la ciudadanía en general? La intención mía nunca fue hacerle daño a ese general. El daño se lo hizo él mismo. Almonte Taveras es un segundo teniente de la Policía Nacional, despinculado de la institución hace varios años. Me responsabilizo formalmente al general José Alejandro Acosta Catellano y al cabo Yamilé Veras de todo lo que me pueda pasar a mí y a mi familia. No tanto a mí, porque no tengo miedo, sino a mi familia. Lo responsabilizo a ellos formalmente. ¿Se le ha producido amenazas? No, pues usted sabe que estamos tratando con el poder. Entonces no hay que recibir amenazas para uno estar en espera de cualquier desenlace. El abogado negó que estuviese chantajeando al general Acosta Castellanos, como denunciara la madre y la adolescente supuestamente abusada. Por el momento es toda la información. Retorno contigo al set de noticias.